Hola amigos, bienvenidos un sábado más a unboxing kamikaze. Pero ya tenemos caja nueva para este sábado. Podéis cogerla si queréis. Hombre, nueva, nueva... ¿Por fuera? No, pero pesa más que el otro día. Aquí hay algo más que un tamagotchi. ¿Se romperá? ¿No se romperá? ¿Lo sacaremos roto? Aquí todo es de plástico, tío. Es bastante probable que todo sea de plástico. Como haya un gato de escallor aquí dentro... ¿Descubrámoslo o...? Descubrámoslo y nada. Lo dejó a que bailéis claque con el unboxing. ¿Disfrutadlo? Disfrutadlo. ¿Por qué lo tienen que ver ellos antes? ¡Hala, chaval! ¡Hala, míralo, qué guapo! Lo sabía, tío. Menudo sinvergüenza, tío. O sea, todo esto es… Ya lo he descubierto, tío. He descubierto lo que es el unboxing kamikaze en sí. O sea, una farsa para que este señor se compre muñecos y chorrar y luego los guarda en su casa. A él le mola. ¿Qué tal, tío? Bueno, lo mío es un Transformer, un fake Transformer. ¿Cómo que lo tuyo? Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que lo tuyo? Se llama Super Change Robot. Otro robot del que no voy a hablar ahora aquí. Y es uno de los Autobots o algo parecido, ¿no? O vosotros de Ecénticons. ¿Qué opináis? ¿Chavales y chavalas? Esto… En fin… Ya empezamos mal, ¿no? Que se te cae la espada, tío. Venga, hambre. Mola que llevo una pegatina como… Haciendo ver que es una pantalla, ¿no? O sea… ¿Será una pantalla o no? Tío, como… ¡Es un amiibo! ¡Es un amiibo con una cápsula, tío! Sí, pues ese papaybay, tío. Esto lo vendemos y los 200 pa'o no lo sacamos. Un momento, un momento. Tengo más piezas. ¿Esto puede girar? ¿Puede ser que gire? Combate a las fuerzas del mal del universo con el videojuego del mundo… Dragon Ball. Hostia, tío. Unboxing. Unboxing. Modo entrenamiento. Dos jugadores. Pero, tío, que esto es un juezaco. O sea, ya es mejor que The Order, tío. Fíjate, eh. Cásula real de Cásula Corpse, tío. Goco… Esto es todo lo que ha llegado en la transformación a camión. Que es poco, tío. Un tío sentao… ¿Qué va? ¿Aquí sentao? Bueno, y de falta… Si no, sin molar, mola, pero… ¿Cómo? ¿Cómo que es un amiibo de plena…? O sea, cambia de figuras, nene, y cambias con quién batallas en el juego. Qué guapo. O sea… A tomar por saco, Mario. Bueno, tu vegeta, tu trunks… Tu vegeta… Un espectáculo. Pero… ¡Ey, que está pitao! Bandai. Bueno, está buena señal, tío. Cuidado, niño, que ya… Qué guapo, tío. No me dicen más guays. A ver… ¡Hombre! Dragon Ball Z. English, Francais, Deutsch, Español. Joder, tú llenes español. ¿Empezamos el combate o qué? Sí, ¿no? Sí, tío, con un par. Para que se vea esto aquí. ¿Es como qué? ¿Ok? No. Bien. Dos círculos heridos. Quiero ser la X. ¡Cargando! ¡Uh! ¡Cámbiamea! El Sayano de las cejas. Es un cacharro sociata. Está bien. A ver, pues esto… Pues tío, nunca me amé ahí. Sí, nunca me amé. ¡Ah! Doble, doble. Toma, tío. Ese ha sido bueno, eh. Bueno, se lo va a comer enterito. Ya la han matado. Ya la han matado. ¡Victoria, tío! Si es que sigue el puto. Vamos, tío. Gracias. Muy bien. Llegaos a este punto. Queda claro lo que es cada cosa, ¿no? Hombre, sí. Esto es una batalla tal. Hombre, sí. Pero es amigo, eh. Sigo sin saber. ¿Para qué me siento gustoso? Para sacarle la puta pieza, tío. Y cambiarlo por otro, tío. Tranquilo, tranquilo. Es que yo así no puedo seguir, tío. Yo así no puedo seguir, eh. Bueno, bien. De acuerdo. Entonces, en primer lugar, el… ¿Cómo se llamaba? Super Change Robot. Super Change Robot. Super Change Robot. ¿Cuánto dirías que vale? Uff. Super Change Robot, tío. Dos euros. Pero, tío… Se moja con dos euros. Pero vamos a ver, cal. Esto es un camión y un robot a la vez, tío. Claro, tío. Si fuera un camión… Un euro para el camión y uno para el robot. No, no. Yo dos y dos, tío. Tres, noventa y cinco. Se ha acercado más a la diez. Tres euros. Tres euros, efectivamente. Bueno, pero… Pero son dos cosas, tío. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Bueno, bien, tío. Pero cinco centímetros, cinco centímetros… Y ahora, la super cápsula real de combate… Dos Dragon. Real. A ver, esto tiene licencia de Bandai, con lo cual… Barato no va a ser. Un saludo, Bandai. Así que… Yo diría diez pavetes mínimo. Diez euros, digo yo. Diez euros, tío, esto. Yo voy a decir incluso sus diecinueve noventa y cinco. Qué animal, eh. Quizá en algún momento valió diecinueve noventa y cinco. Ahora ya, como se encuentra de saldo, vale once euros. O sea que la victoria era muy bien. Aquí sus metales, ¿no? Y aquí hay otros al contacto del metal con el metal. Qué tecnología futurística. Pues esto pasa a formar parte de la colección de unboxing kamikaze. La semana que viene, sábado, volveremos con otro unboxing raro. Quizá esta vez toque algo genial. Esto se ha acercado ya a la genialidad, ¿no? Hombre, no sé si a la genialidad… Mejor que un limpiaorejas metálico portátil. Tío, o sea… Ya es que hemos empezado cuesta abajo. O sea que todo lo que venga ya… ¿Qué pasará la semana que viene? ¿Qué habrá dentro de la caja? Y sobre todo a Cali y yo nos cambiaremos de ropa ese sábado. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Bueno, hasta el próximo unboxing. Adiós.